de la Unidad de los Bomberos. El traslado de esta persona herida por proyectil de arma de fuego al Instituto Cuauhtémoc de Seguridad Social 719. Esta unidad de la PNC, como tú lo mencionas, realizó el transbordo a una unidad de bomberos municipales tras este ataque a una persona en el sector de Chinautla. El ataque armado una vez más, de esta manera, inicia esta jornada también noticiosa con ataques armados. Ahora nos referimos a Tierra Nueva, Chinautla. Exactamente, vean ustedes, ocurre una balacera, se registra un ataque armado allá en Tierra Nueva, Chinautla. ¿Qué sucede? Bueno, la PNC realiza el primer traslado, es decir, ellos ayudan a esta persona que ha resultado herida para poder llegar lo antes posible a una unidad, al llamado de auxilio de una unidad de los bomberos municipales, en donde, pues ya de la patrulla, la trasladan a la ambulancia, y la ambulancia, pues ya lleva a esta persona al Ix 719 en el área de los. Bueno, y con esto nosotros debemos hacer una muy breve pausa, Heidi, pero cuando regresemos, nuestro equipo en distintos puntos para llevarle a usted todo lo que está pasando con las manifestaciones. Usted está a punto de salir de casa, quiere enterarse cómo está el panorama en los distintos sectores, de dónde usted se dirige, aquí tenemos la información completa. Exactamente, bueno, ya regresamos.